No podía dejar de pensar que... que este niño lo había engendrado un ser maligno. Un endriago malnacido que disfruta haciendo daño a las mujeres. Así que estaba segura. No quería llevar en mi vientre a un hijo suyo. Nada de él, nada que me recordase a él. Así que la buena mujer me pasó a una sala y me pidió que me quedase en cueros de cintura para abajo. Y me saqué la ropa. Y la metí en mi bolsa. Y allí... estaban los patucos que usted me hizo. ¿De verdad? ¿Qué hacían ahí? No lo sé. Ni siquiera recuerdo haberlos metido en la bolsa. Pero allí estaban tan bonitos. Tan chiquititos. Te he ido con todo mi cariño. Los cogí en mi mano. Y no pude evitar pensar que solamente unos piecitos muy chiquititos cabían dentro. Así que todo mi convencimiento se desvaneció. Como el humo. Mire, yo nunca voy a olvidar el origen indecoroso de mi embarazo. Pero... pero aprenderé a darle la espalda. No me queda otra. Porque ese niño no tiene la culpa del monstruo que lo engendró. Ni yo tampoco. Ese niño es mío. Solo mío. Y yo tengo que tomar las decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!